Muy buenas hermanos y hermanas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de una de esas sagas que marcó un antes y un después en el mundo de los videojuegos como es Metal Gear Solid. En esta ocasión hablaremos del primero, el que lo empecé todo en Playstation 1 y sin duda uno de esos videojuegos que me marcó a full en mi infancia. Videojuego que con el paso de los tiempos se ha hecho de culto y que ha sido el origen de una saga super laureada con diferentes entregas y que ha dado a luz a algunos de los personajes más carismáticos y emblemáticos de la industria del mundo de los videojuegos. Así que pues bueno, si quieres acompañarme en este vídeo que es un poco de reseña, un poquito de homenaje y un poco de repaso a lo que supuso este primer Metal Gear Solid, a sus personajes y a todas esas mecánicas jugables que introdujo el bueno Dideo Kojima en el mundo de los videojuegos, pues te animo a que te pongas cómodo y que disfrutes con este vídeo. Eso sí, antes decirte que si todavía no estás suscrito, te suscribas al canal, dejes un gran like y por debajo por los comentarios si eres uno de los míos de los que jugó Metal Gear Solid y le marcó un antes y un después en sus vidas, te animo a que me lo dejes. Así que ya sabes familia, sin más, metemos la intro y comenzamos. Y pues nada familia, como os decía, es que este Metal Gear Solid, ¿vale? de PlayStation, el original, el juego de Dideo Kojima, es que marcó toda una generación. En 2018 se cumplieron 20 años y estamos casi en el 2023, casi 25 años del lanzamiento de este Metal Gear Solid 1 para la PlayStation, ¿no? En el que, pues bueno, como decíamos, Sonic Snake se tuvo que infiltrar en Shadow Moses para impedir los planes del Foghound, ¿no? El grupo terrorista que lideraba su hermano gemelo, ¿no? Liquid Snake. Ahora hablaremos de eso, ¿no? Porque esta saga, bueno, Lore, la verdad que es una fumada enorme de Dideo Kojima, ¿no? En el que tenemos a Beast Box, el protagonista de la tercera entrega, ¿no? De Metal Gear, que, pues bueno, a través de sus genes, pues se hacen dos copias de él, ¿no? Lo podríamos decirlo así, ¿no? Que son sus hijos, también lo podríamos decir de esa manera, en el que son Sonic Snake y Liquid Snake, ¿no? Y en el cuarto, pues bueno, ya sabemos que se implanta en Ocelot el brazo de Liquid y al final el malo, ¿no? Es una mezcla entre Liquid y Ocelot, en fin, verdaderas fumadas, ¿no? De Kojima en cuanto a la historia de este título, ¿no? Pero bueno, en este ya sabemos que, pues lo que os decía un poco, nos infiltramos en Shadow Moses para acabar con ese Rex, ¿no? Y esa arma de destrucción masiva. Y simplemente os diría que este juego no lo juegues, vívelo, es que es una verdadera maravilla, ¿no? Es difícil empezar a hablar sobre este título, primero porque se ha hablado muchísimo y segundo porque es que es una de esas obras, una de esas joyas maestras de PlayStation 1 que sin lugar a dudas hizo que la PlayStation 1, ¿no? Tuviese tanta repercusión. Y es que me acuerdo en la época que cuando te ponías a jugar a este juego, la sensación que tenías es que estás ante algo mucho más parecido a una película que es un videojuego prácticamente, ¿no? Con esas largas cinemáticas, con esa larga introducción en la que vemos a Sonic Snake llegar a través, pues, de ese submarino, ¿no? Y cómo se infiltra en la base y cómo todo eso se va entrelazando con la aparición poco a poco, ¿no? De los títulos del crédito. Y es que ya desde el principio, ¿no? Pues es que se intuye que estamos ante algo muy grande, ¿no? Hideo Kojima, un tipo que ha demostrado tener un talento fuera de lo común. También tenéis por aquí, por el canal, algún vídeo que le hemos dedicado a su obra y a cómo el tío entiende el mundo de los videojuegos. Aquí se destapó con un talento descomunal para hacer videojuegos y para darle ese carácter cinematográfico, ¿no? A sus títulos, a sus obras. Y un poco de lo que os estoy diciendo, ¿no? De estas cinemáticas es que están hechas con el mismo motor que el juego. Y la verdad que para la época esto lucía espectacular. Era un verdadero pasote, ¿no? Y pasar un poco de las CGI, ¿no? De las clásicas CGI. Y hacer las cinemáticas directamente con el motor del juego, pues era una verdadera barbaridad. Y sobre todo con este nivelazo que se desarrolló en Metal Gear Solid. Y otro de los aspectos y puntos clave, ¿vale? De este Metal Gear es su originalidad y cómo revolucionó la mecánica jugable, ¿no? Cómo se alejaba un poco, pues, de lo típico de otros videojuegos, ¿no? De aventuras-acción, ¿no? De disparar, saltar, investigar, ¿no? En este Metal Gear se nos invitaba a convertirnos en un auténtico espía. En un comando solitario dentro de un ambiente hostil en el que el objetivo prioritario, pues, era el de no ser descubierto. Y la verdad que lo hacía muy bien. Tenías esa sensación, ¿no? De soledad y de tener que infiltrarte. Y estaba muy bien llevado. Y es que este aspecto, que a priori puede parecer superficial, se torna en una de esas cosas que es verdaderamente impresionante y apasionante de lo real y de lo novedoso en el momento, ¿no? Y es que Kojima plantea con mucha astucia el que cada enfrentamiento directo sea un auténtico suicidio, ¿no? En el momento que nos detectan y empiezan a venir soldados, tenemos que escondernos, podemos meternos en las taquillas, podemos meternos debajo de los cubos. Tenía unos detallazos, por ejemplo, a nivel de la infiltración, en ese inicio del videojuego, ¿no? En las zonas de nieve. Si los enemigos detectan nuestras pisadas, las siguen, ¿no? A nivel de la inteligencia artificial, para que funcionase como mecánica de espionaje, como mecánica de infiltración, es que estaba muy bien llevado, Mamili. Para ello, pues, tuvo que incorporar elementos como un radar que nos indicaba el campo de visión de los enemigos y dotaba al protagonista, pues, de unos movimientos que le permitían ocultarse a plena vista de los cubos. Guardia, ¿no? Engañándolos, utilizando diferentes tretas, como era, pues, eliminarlos con sigilo por la espalda o escondiéndote debajo de una caja, ¿no? Y es que esto es otra de esas señas de identidad de Hideo Kojima y de esta aventura de Metal Gear Solid, que con el tiempo se hizo cada vez más acentuada, ¿no? O algún toque de humor, pues, soldados haciendo sus heces, sus necesidades, ¿no? Y que en un momento determinado, pues, liberabas un poco de tensión, ¿no? Y la verdad que estaban muy bien llevadas esas bromas y le daban, pues, un toque un poco más gamberrente a todo este asunto. Sí que es cierto que había en determinados momentos, ¿no? Que, pues, eran pases que eran mucho más de tiroteos o duelos contra miembros del Foss Found, ¿no? Que es un poco los que os he hablado antes, ¿no? Esos enemigos o esos jefes finales que teníamos en diferentes zonas del videojuego Y que ahora poco a poco iremos desgranando, iremos hablando de cada uno de ellos Porque, por ejemplo, el Ninja o Vulcano o Ocelot son todo unos combates espectaculares Y que yo creo que marcaron un antes y un después en la forma de introducir esos enemigos, esos jefes finales Y que Kojima llevó a la excelencia y que siguió en el desarrollo de posteriores videojuegos utilizando Porque la verdad es que la gente ya era casi fanservice, ¿no? Esa forma de presentarnos a los jefes finales Y para ir terminando, pues, por así decir, estos puntos claves, ¿no? Que hicieron tan grande este Metal Gear Pues otro de ellos, que es indudable, es el aspecto narrativo durante toda la aventura Y este está mezclado un poco entre la tensión de no ser descubierto Situaciones de acción sin freno y largos diálogos entre los protagonistas Y, por supuesto, como no podía ser de otra forma, ¿no? Con el carácter tan cinematográfico que tienen las obras de Hideo Kojima Con un puñado de secuencias dramáticas capaces de hacer tragar saliva a más de uno Y en muchas ocasiones Yo la verdad es que es uno de esos juegos, ¿no? Que te ponen la carne de gallina Si lo habéis jugado, sabéis a lo que me estoy refiriendo Y todo eso es posible porque Hideo Kojima no solo creó unos personajes y les dio unos nombres Sino que creó para ellos una personalidad, un pasado, una evolución, unos objetivos La verdad es que esto es magistral dentro de la aventura Y hablar de Metal Gear, por supuesto, es hablar de detalles Este Metal Gear Solid es extraordinario y es impagable El catálogo enorme que tiene de detalles Que sumando le convierten en un juego impresionante Y son tantos los detalles que son imposibles de enumerar todos Y es imposible que yo me acuerde aquí hablando con vosotros de todos ellos Desde el apartado gráfico, con el camuflaje, tipo depredador O hasta el jugable, la inteligencia artificial de los guardias Que son capaces de mosquearse al verlas pisadas en la nieve O escuchar el chapoteo de un charco Y pasando por pequeños guiños que contienen el maravilloso guión Como son las referencias a otros juegos O al inolvidable enfrentamiento con Psycho Mantis Que era capaz de leernos nuestra Memory Card Y hacernos alguna que otra pillería durante el combate con él Y es que, pues bueno, familia, estamos ante una verdadera obra maestra Como ya os digo, al final nos vamos a enfrentar a Liquid Snake Por así decirlo, que es nuestro hermano Tanto Liquid como Sonic Snake, como os decía al principio del vídeo Son copias genéticas de su padre de Big Box Que es el del tercer Metal Gear, del que hablaremos ahora más adelante Pero bueno, que es que quiero ir con la calma, ¿no? Quiero ir mostrando cositas, quiero ir avanzando poco a poco Y que se vaya el vídeo a lo que se tenga que ir Porque este es uno de esos que solo haces una vez en la vida Y no quiero que se me quede nada en el quintero Como es el tema de los jefes de este Metal Gear Solid 1 Que la verdad que son súper carismáticos Y muchos de ellos se han conservado a lo largo de la saga de la franquicia ¿Vale? Y pues bueno, vamos a ir hablando un poquito de todos ellos, ¿vale? Sobre todo de los que tengo en la memoria, ¿no? Que más buen recuerdo conservo, ¿no? Como es, por ejemplo, Revolver Ocelot Que la verdad que es una verdadera gozada Cuando aparece por primera vez, ¿no? Y en ese incidente, ¿no? Con la muerte de The Coyot Tapus Que ya estáis viendo por aquí en el gameplay, ¿no? Pues bueno, Snake que fue a buscar a Kenneth Barker Pero se encontró con la trampa de C4 con los hilos Que es súper emblemática, ¿no? En esta escena Y este combate con Revolver Ocelot En ese cuadrilátero, ¿no? Con las balas que van rebotando, ¿no? Es un reto, un duelo de pistoleros, ¿no? Entre pues el Cod de Revolver y la Socon, ¿no? De Snake Y pues bueno, durante el duelo Snake Tiene bastante desventaja Ya que Ocelot puede utilizar esa técnica De que las balas reboten, ¿no? Y el campo de visión Pues no es muy claro Sí que es cierto que este Metal Gear Solid 1 Uno de las cosas que más carencia presenta, ¿no? Es en el tema de las cámaras Y en este encuentro quizás es cuando esté más presente, ¿no? Pero la verdad es que es un encuentro Imborrable de mi memoria Y como cuando conseguimos Asentarle el tiro de graza ya, ¿no? Aparece el Cyborg Ninja Y le corta la mano a Ocelot, ¿no? Y le deja malherido Y pues bueno, después de cortar unos cables De todo el C4, ¿no? Y Baker ya pues pasa a estar a salvo Y esto que puede parecer una tontería, ¿no? Que el Cyborg Ninja le corta la mano Luego sí que es cierto que durante la aventura, ¿no? En este Metal Gear Solid 1 Le vemos en alguna otra ocasión, ¿no? Como es mientras la tortura de Solid, ¿no? En esa máquina en la que tenemos que presionar el botón ahí Como unos locos, ¿no? Para que no nos baje mucho la salud Pero luego ya desaparece, ¿no? Un poco de la saga Hasta que se injerta el brazo de Liquid, ¿no? Del difunto Liquid en Metal Gear Solid 4, ¿vale? Y bueno, pues luego tenemos al Cyber Ninja, ¿no? Y la verdad que es una de las escenas más jores, ¿no? Nos encontraremos con él cuando vamos a liberar a Otacon, ¿no? En su laboratorio Y es esa escena mítica, ¿no? Con ese pasillo lleno de soldados, lleno de cadáveres, ¿no? Y aquí pues bueno, nos vamos a enfrentar con Gray Fox Que se llama O este Ninja O Cyber Ninja, ¿vale? Y la verdad que es uno de esos enfrentamientos Que mola un huevo con la Famax Reventando todo alrededor Y es otro de esos jefes súper carismáticos Y súper emblemáticos, ¿no? Por el camuflaje óptico que utilizaba Y por ese enfrentamiento que tanta adrenalina nos hizo soltar Vamos a continuar con el Sniper Wolf Es esa francotiradora Que es adicta al diazepam, ¿vale? Y a la que nos enfrentaremos en los exteriores En esa zona más de nieve Y la verdad que es un combate pues que está bastante chulo, ¿no? Con rifle de francotirador Y también es muy carismática, ¿no? Es que todos los jefes lo son, ¿vale? Familia, no me quiero repetir, pero todos lo son Al igual que, pues bueno Que Liquid, que lo dejaremos para el final, ¿no? Y por supuesto, Psycho Mantis, ¿no? Psycho Mantis puede ser de los más emblemáticos De este Metal Gear Solid 1, ¿no? Con estos trucos mentales Era un experto en telequinesis Y en control mental Y pues bueno, cuando nos enfrentamos a él Nos hace una serie de trucos mentales Como os decía al principio, ¿no? De leernos la memory card O de que no funcionaba el mando Y teníamos que cambiarlo al puerto secundario Y la verdad que es una de esas batallas Que rompen la cuarta fase con el jugador La verdad que una verdadera maravilla Una verdadera locura Familia Lo que se hizo con este Psycho Mantis Que es uno de esos personajes Que, bueno Muchos guardamos en el recuerdo Con mucho cariño Y pues bueno El jefe de toda esta unidad De Foxhound, ¿no? No es otro que Liquid Snake Que es el hermano de Sonic Snake Como vamos diciendo en este videojuego, ¿no? A lo largo de este video, ¿no? Y pues bueno Durante esta misión de Snake Debe eliminarlo, ¿no? Para conseguir acabar con la amenaza nuclear Y enfrentarse con su hermano, ¿no? La batalla con Liquid La verdad que es espectacular Primero lo hará subido en el Rex, ¿vale? Que es una locura Y con el Steiner tendremos que reventarlo Luego hay otra parte del combate, ¿no? Que es cuerpo a cuerpo Y la parte final En la que se sube en un Jeep Y tenemos una fase de escapada, ¿no? De persecución En la que tendremos que ir Reventándole a balazos La verdad que es brutalísimo Y que es una de las cosas más espectaculares Que en la época yo pude jugar, ¿no? Este final de este Metal Gear Solid 1 Así que familia Pues yo creo que un poquito hasta aquí El tema de los enemigos De los personajes La historia Hablando de esto y de aquello Pues más o menos ya hemos desarrollado, ¿no? Nos infiltramos en la base Tenemos diferentes fases Los laboratorios Algunas zonas de exterior nevada Y sobre todo pues las instalaciones, ¿no? De esta base de este Shadow Moses Que la verdad que están muy bien diseñadas Con un montón de enemigos Que tendremos que infiltrarnos La zona de los laboratorios La zona de los hangares Las cámaras de seguridad Ir consiguiendo las llaves De los diferentes niveles Para cada vez ir accediendo A sitios más ocultos del proyecto Pues bueno Según se vaya desarrollando la aventura Iremos pasando por diferentes fases Diferentes niveles Y enfrentarnos A estos enemigos A estos jefes finales De los que hemos estado hablando Hasta llegar al final A enfrentarnos a Liquid Y conseguir neutralizar La amenaza nuclear La verdad que es un pasote De videojuego Como está planteado Todo doblado Al perfecto castellano Con una banda sonora Que es espectacular Y la verdad que Poco más podemos decir de esto Que es una obra de arte El CD tenía algunos bonus tracks Como es por ejemplo Que nos venía pues Una especie de training En tres dimensiones Para que practicásemos La infiltración Y como evadirnos De la amenaza De los soldados Que vigilan Como hacernos con ellos Algunos de los detalles Que podemos decir Por así decirlo Es que podíamos hacer Toc, toc, toc Llamar la atención De los soldados Que viniesen Para esquivarles En fin Una verdadera locura El tema de que Snake fumaba cigarrillos El tema del día Cepan Para que emblase el pulso Un montonazo De detalles En algunas de las zonas Cuando veíamos a Meryl Que estaba Atrapada En esa celda Íbamos rectando Por los túneles Y nos infiltrábamos Mirábamos La podíamos ver Si retrocedíamos Y volvíamos a avanzar Cada vez tenía menos ropa Ya sabéis Que Hideo Kojima Es un verdadero guarrete Y ya en títulos Como puede ser El Metal Gear Solid 4 Vale Aquí se pasa un poco De la raya Tiene quizás Demasiadas Referencias sexualizadas Vale Pero bueno En este primero No deja de ser más Una curiosidad Y la verdad Que está muy bien llevado Así que bueno familia Espero que os haya molado Hasta aquí Este primer Metal Gear Solid 1 Y creo que vamos a ir Trayendo más Metal Gear Solid El 2 El 3 El 4 Y el 5 Ir hablando un poquito De todos ellos Y de lo que supusieron Y de lo que implementaron En el mundo de los videojuegos Si ha sido así Y no estáis suscritos Suscribiros al canal Dejar un gran like Nos vemos en el próximo video Chao familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!